Yo quiero también poner la alfombra roja y recibir en este espacio a una de nuestras nuevas celebridades del mes de mayo, porque al cierre del mes de mayo tuvimos nuevos, nuevos grandes logros, nuevos grandes rangos. Y como te digo, es un equivalente a un gobernador de estado. O sea, realmente el llegar a este nivel ya han habido muchos procesos en el camino y qué mejor que nos pueda platicar una mujer emprendedora desde muy joven, madre amorosa hoy, hoy en día una abuela admirable. De verdad, todo nuestro amor y cariño a mi querida y hermosa reconocida el día de hoy. Quiero que recibamos en este espacio a nuestra querida nueva diamante de México, Magda Baez. Bienvenida. Gracias, Mildred. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el país en donde estén. Primeramente, pues gracias a Dios, verdad, por este logro. Gracias al equipo. Gracias a mi familia, muy en especial a mis hijas. No quiero llorar. A mis hijas, porque tú sabes el testimonio que hay detrás de Ana Laura, ¿verdad? Después de que mi hija se recuperó y que tenía cáncer, que le daban tres meses de vida, que estaba desahuciada, ella muy contenta fue y me dijo, mami, quiero que tú lo tomes. Y dije, hija, yo no estoy enferma, yo no tengo cáncer, tú porque tenías cáncer. Qué bueno que estás bien, bendito sea Dios. Yo en aquel entonces tenía un restaurante que trabajaba de gallo a grillo, señores, desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde, sin parar. Y claro que ellas me veían que, pues yo no tenía vida familiar, no tenía vida social, no tenía vida propia, porque tenía que estar ahí. El negocio tradicional sí es bueno, pero es muy esclavizante. El negocio te toma a ti, no tú al negocio. Te vuelves tú esclava del negocio, porque volvemos al flujo al cuadrante del dinero, ¿verdad? Que tienes que estar ahí, tienes que pagar muchas cosas y si queda, pues qué bueno, ¿verdad? Si no queda, pues ya vamos a hacer un hoyo para estapar otro y así. Entonces mi hija me comparte, me dice, vamos, mami, mira. No, 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 yo sí estoy bien. Yo, gracias a Dios, me iba súper bien. Pero, ¿qué creen, familia? Que me tuvieron que internar de emergencia porque yo tenía mucho sangrado, ¿sí? Yo dije, bueno, pues a lo mejor es parte de la menopausia, ¿verdad? Yo tengo cincuenta y siete años y dije, pues a lo mejor es eso, ¿verdad? Que ya se me va a retirar. Y, bueno, pues me internan. Claro que a mi hija, a la hora, no le dije que yo me sentía mal. No le dije. Le dije a mi otra hija, la más chica. Me quedé internada. Me hicieron la esterectomía, quitaron la matriz. ¿Y qué creen que me dijo, a la hora, cuando salí? No crean que me dijo, mami, ¿cómo te sientes? No, me dijo, ¿te estás diciendo que te lo tomes? Bueno, ok. Yo nomás, me habían inyectado morfina. Yo nomás levanté la mano y le dije, está bien, me lo voy a empezar a tomar. A la fecha, señores, hace seis años de eso, a la fecha yo sigo tomando inmunocal. Yo tomo cuatro sobres. Bueno, ahora con la pandemia tomo seis sobres. Tomo todos los nutrientes, todos los potencializadores. Nada más me falta tomar el magistral, pero ese no lo puedo tomar. Pero de ahí en paz, señores, yo tomo absolutamente todo. Y les digo, yo tenía una vida bien, pero no tenía tiempo. Yo era una esclava, yo no veía a mi familia, yo no podía convivir. Porque el día que yo descansaba, que era el domingo, yo no quería ni que me voltearan a ver. Me decían mis hijas, mamá, vamos al mall y que vamos. No, 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 déjeme en mi casa, yo quiero estar acostada. Yo en mis piernas tenía varices, tenía muchísimas varices porque estar tanto tiempo de pie. Yo tenía que trabajar, señores, porque soy una madre divorciada desde hace veintisiete, veintiocho, veintinueve. Ya ni se había perdido la cuenta. Entonces yo he tenido que siempre trabajar, 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 trabajar. Y siempre he tenido negocios propios porque no me gusta que me manden. Ojo, no me gusta que me manden. Y siempre he trabajado bajo mi propio riesgo. Eran mis ideas, mi fuerza, mi todo, ¿sí? Entonces cuando ya decido voltear a ver el proyecto en Inmunotech, que ya sin la matriz y recapacitando de que, pues que yo trabajaba como burro y que yo me veía a mis hijas, que mis hijas iban que al viaje a Jamaica y que al viaje a Puerto Vallarta y que para allá y que y se la pasaban en los cafés dando presentaciones. Y señores, lo que empezaron a ganar y yo que trabajaba como esclava de gallo a grillo, como les digo, y pues sí me iba bien, pero pues no tenía vida propia. Es por eso que yo volteo a ver Inmunotech y digo, a ver, a ver, hijitas, venga, díganme, díganme por favor de qué se trata, porque yo ya no quiero ser esclava. Yo ya quiero tener una vida diferente. Si ustedes tienen en la familia alguien que no les haga caso como yo, que no le hice caso a mi hija, no se desesperen. Todos tienen su tiempo. En los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, gracias a Dios, pues lo hice. Estuve en oro, era oro principal, le decía a Mildred, porque pues me estanqué. Si lo reconozco, me estanqué. No hice las cosas como deberían de ser, pero el negocio no inicia cuando te inscribes. Inicia cuando tú decides hacerlo bien y que dijimos vamos con todo. Vino Rosofelia y el doctor Cholkov a Chihuahua a un desayuno. Y me dio tanta vergüenza pararme otra vez como oro, que claro que mi cheque era muy bueno, pues eran cincuenta y seis mil pesos, señores, lo que a mí me llegaban como cheque, como una oro. Entonces me dio tanta vergüenza y volteé a ver en la labra y le dije es la última vez que me paro como oro. Pero qué creen? Que hubo otro desayuno que vino Margarita y me dio más vergüenza todavía. Y voy a decir una cosa que no se lo dije ni a mis hijas. Yo paré a Margarita en una esquina y le dije Margarita, te prometo como mujer. Magda Báez es mi último mes de oro que hicimos. Gracias al equipo comprometido, gracias a la gente que logró sus metas, gracias a la gente que dijo si voy por mi plata, si voy por mi oro, si voy por si voy, si voy, si voy, si voy. Como mucha gente que no te va a decir que no, que no quiere trabajar, que no quiere hacer las cosas. No importa. Tú ve con los que sí, tú ve por los sí, tú ve por los sí y mira, pues aquí están los resultados. Nuestra vida ha cambiado un giro de ciento ochenta grados porque mi hija en la labra es diamante ejecutivo. Mi otra hija Magda, que me ha apoyado también incondicional. O sea, mis dos hijas son mis amores. Tengo tres, pero en el negocio están dos. Las tres son mis amores, pero estas dos son mis ángeles, son mis guardianes, son mi todo. Y quiero agradecerles aquí en público todo lo que han hecho por mí. Gracias a ellas, gracias a mi línea ascendente, que viene siendo Magda Ríos, mi hija, que es diamante. Ana Laura Ríos, que es diamante ejecutivo. A Raúl Tufí, que es mi hijo adoptivo. Él me dijo que era mi hijo adoptivo. Es para mí como un hijo. El papá de Analia, mi hermosa ángel, mi preciosa ángel, mi pedacito de cielo. Y al doctor Ricardo García Pelayo, a Abricia y Ángelo Licani. Gracias, gracias a todos por su apoyo, por su amor incondicional, a las líneas hermanas, a Margarita, Marco Álvarez, que es nuestro papá acá en Chihuahua. Es nuestro papá porque él nos ha apoyado muchísimo, muchísimo a la organización. Y pues, ¿qué te puedo decir, Mildred? Que no hay pretexto, que cualquiera lo puede hacer. Te habla una mujer que no tiene carrera. Te habla una mujer que se casó a los 18 años y a los 30 años se quedó sola con tres niñas sin nunca haber trabajado, no terminar de estudiar. Yo de la mano de mi papá a la mano de mi exesposo, yo no sabía del mundo, yo no sabía cómo ganarme la vida allá afuera. Pero, ¿qué crees? Que tenía tres Doberman atrás de mí. Ana Laura, Magda y Maribel. Entonces, o me movía o me movía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues bendito sea Dios que te digo, nuestra vida vive en un giro de 180 grados. ¡Guau! ¡Qué historia tan impresionante, mi querida Magda! Escucharte como mamá, como mujer, como abuela tan joven y radiante, de verdad es una bendición. Yo sé que con el inmunocal no se nos nota, porque pues el proceso de anti-envejecimiento, muy, muy aplicado aquí. Y realmente, de verdad, escucharte y esta gran historia. ¿Cuántas mujeres allá afuera hay emprendedoras, trabajadoras? Uf, o sea, estoy así como escuchando tu testimonio y tantas personas allá afuera ejerciendo también esta incluso doble labor, ¿no? De mamá y papá. Y realmente es maravilloso que tú nos compartas el cómo sí, el por qué sí se puede y estar en el lugar correcto y aprovecharlo, ¿no? O sea, el decidirte, porque esto ha surgido desde que eres asociado, pero el verte como oro, o sea, y tantas personas que se desesperan también en ese rango, yo digo, bueno, pues hay algo que empezar a hacer, ¿no? Hacer algunos cambios, que fue lo que te lleva obviamente al rango de diamante. Y escuchar más de 2.500 dólares, señores, o sea, generar un cheque de ese tamaño en México es impresionante y qué bendición, muchas, muchas felicidades. Magda, si hay algo clave que las personas tengan que escuchar, el determinarse hoy, hoy, que estamos iniciando el mes de junio con toda esta emoción y todas las labores que se están haciendo a nivel mundial, ¿por qué sí una persona tiene que enfocarse y decidirse a hacer inmunotech? Fíjate, Mildred, qué pregunta tan importante. Cuando a mí me presentan esto y que ya no es el caso, y lo que tú gustas cuando reflexioné, o sea, yo tenía libertad en dinero, sí, pero no tenía tiempo. Señores, aquí tenemos las dos cosas, libertad financiera y libertad de tiempo, porque cuántas personas allá afuera que no conviven con su familia, que no están con sus hijos, que no están con su esposa, con su familia, con su familia, es una bendición que mi nieta llegue a las 11, a las 4, y yo esté con los brazos abiertos para recibirla, que pueda ver a mi madre a la hora que yo quiera, que haya eventos en la familia, pero sobre todo, sobre todo, el tener paz, una paz que digas, ¿sabes qué? Se acabó el mes y todavía tengo dinero. O sea, yo dije eso, ¡guau! ¿Qué? Una vez lo dijo Carlos Parra, platino principal de aquí, de Chihuahua, y dijo, yo saqué mi cheque porque pensé que se habían equivocado, saqué el dinero. Es cierto, es cierto, gente, es cierto, familia, el cheque no se te acaba, se acaba el mes y sigues teniendo dinero. ¿Quién allá afuera? ¿Quién allá afuera te va a pagar así? Te digo, una mujer de 56 años, ya casi 57, no sé cuánto sea el cheque de diamante que vaya a llegar, pero oye, para mí son las 56 mil pesos. Si tú, mujer que me estás escuchando, tú, varón que me estás escuchando, voltea a ver. Dicen que la definición de locura es querer hacer lo mismo y obtener resultados diferentes. No, señores, no. Yo no digo que dejes tu trabajo mañana, pasado mañana, no. Pero voltea a ver este proyecto. Es una bendición porque aquí a nuestra casa de Chihuahua, que es casa de ustedes, aquí a esta casa llegó una bendición porque mi hija está sana, está viva, está completa y es mamá. Entonces, después de todo eso, imagínense, es diamante ejecutivo, ella pues no se pueden decir los cheques que gana ella ahorita, pero son arriba de 200 mil pesos. Yo he visto en la computadora que no me oiga, que no sepa. Y a Magda, mi otra hija, le llegan 180 mil pesos al mes. O sea, dices tú, nuestra vida ha sido totalmente diferente. Voltea a ver esto. A la persona que te invitó, agradecele, agradecele y pon atención. No seas terca como yo de no voltear a ver esto desde un principio. Deja tu ego, deja tu, no sé qué tengas que dejar, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque inmunotech tenemos vida, tenemos salud, tenemos felicidad, tenemos amor, tenemos tiempo, tenemos mucha ayuda. Guau, maravilloso mensaje, mi querida Magda Baez. Un fuerte abrazo, que sigan los éxitos. Muchas felicidades a todo el equipo que ha estado involucrado en el crecimiento, porque definitivamente uno no lo hace solo y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla tener un vehículo tan poderoso como el que día, el día de hoy tenemos. Muchas gracias y muchas felicidades, Magda, que sigas disfrutando de los éxitos. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, gracias.